¿Cuándo saca su wea? ¿A qué hora saca su wea? A ver Estatus de una forma resumida y breve Y para que sepáis cómo vamos a funcionar este año Aún hay drama con lo de Grefg que quería como meter Platita para que la wea fuera Vamos allá, como bien sabéis chavales El año pasado dije que era mi último rewind Ya que es un proyecto extremadamente difícil Que requiere mucha financiación y en el que trabaja Mucha, mucha 27 de diciembre, uuuy, caleta Además, el año pasado pensaba que no había ninguna Manera viable de financiar el rewind En Chile no va a salir nada, estoy seguro, no va a ser ni una mierda Nunca Ya que no puedo hacer esto mediante marcas, mediante un growth funding O el propio YouTube que financiara los rewinds de la comunidad Como puede ser el americano No hicieron nada, ¿cierto? No, pero Chile, así, no hicieron absolutamente nada Chile y Latam What? ¿Existió? Que escribes tu propia historia Aquí está, lo encontré ¡Eh, el moi! ¡Qué wea! Te presento a mi apoyo Pero es como una animación Larguiza Es una película este, weón ¿Pogger? A ver ¿Cómo fue el hispano? A ver, veamos el de 2020, weón Vemos este, weón, que yo no me acuerdo de nada Cuarto derecho Rewind Hispano 2019 ¿Hicieron 2019? ¿Hicieron 2018? Veamos esta wea A ver Ya, bueno, hay tres Veamos esta wea, yo no me acuerdo de nada De verdad que no me acuerdo de nada, weón Cringe Es que no me acuerdo de lo visto Es la hora De Rewind Si yo controla de Rewind Propondría Fortnite Y que lo editara Alec Molón A ver, ¿cuántas weas han envejecido malo, weón? ¿Va a salir Featured Spinner acá, o no? ¿Qué pasa, gente? Aquí es cuando no tenían presupuesto Tocó la granja con el celu Ya, no digan cringe, chau No ha pasado nada ¿Cómo por nadie? Sí, no sé ¿Le fue? Van a decir 8 millones ¿Cómo le fue? Oh, 23 Y aquí hay 20 Oh, sí Y aquí, claramente, está en la infancia, po, weón ¿Era Lolito? Ni caché Weón, ¿qué hace Lolito a esta altura? Lolito sigue subiendo, weón, eh Lolito Sí Sigue haciendo, weón Efectivamente, le va de palo, al parecer, weón La raja I feel like I can fly I can flush the sky right now I guess I got my head in the clock Por ahí Vamos a darle duro a vuestro remix Se me había olvidado este bebé de mierda Se me había olvidado completamente Por eso quitar los dislikes Nada, sí No estamos malos Es lo que había No por weón No por weón No por weón Pero me gustan estos efectos Que son como literalmente De miniatura de Fortnite Como miniatura de Fortnite Así como weón De la misma escuela Esto también es como esa weón Miniatura de Fortnite Miniatura definitivamente, weón ¿Dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Cómo se paraba que el video retroceda por unos segundos? Pongo Ping, 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 ping ¿No sabían? ¿Qué weón? No es champ Chalkense ¿Qué es esto? ¿Me perdona? ¿Y te he fallado? Te pido, perdón ¿Ese es el egmo? ¿Cuál es? ¿Quién es quien? ¿Eh? Yo good morning, Logang What's up What's up Huh Johnny Johnny Yes Papa Eating sugar No Papa Telling lies No Papa Open your mouth No no That's too big Weon había borrado mi cerebro todos estos memes weon Ya, dame tu cosita de eterno Lamentablemente Ahí está, para siempre Mamberroi Si no está Mamberroi, me retiro eh Muy bien No fue tan mal año 2018 Nah ¿Qué? ¿Dónde estoy? Antes de empezar a comentar, quiero recalcar otra vez ¿Se acuerdan de 2018 que estábamos en nuestra infancia? De internet De mi canal Esto no tiene consistencia ¿Qué? No logro entender cómo los cojo El 2018 el Dilan se reía de todo eso Nah weon Yo le editaba el Dilan 2018 Y a esa altura el weon Hacía videos de memes Todos estos memes lo hizo un video Tú buscas ahí esta wea weon Eh, 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 weon Eh Homero, silla Delantero Ahí está la wea weon Homero y la silla Literalmente estaba haciendo videos de esta wea Está ahí La nostalgia te está pegando raro weon Porque este weon A esa altura ya estaba haciendo esto O quizá este weon me dijo Se reía No que se burlaba Que se reía De la wea Que hacía videos riéndose de la wea Supongo Es el meme Forsen Supongo que pueden Ya Ahí refería Meme Forsen Permitido una pequeña referencia a Forsen Pero no nos olvidemos De las leyendas Que hemos perdido este año Ya man No sé si era necesario Hacer este segmento A ver Se me hace marcha De otro de los grandes Que lo siento poco genuino No me gusta cuando hacen esa wea En cualquier video Lo siento siempre poco genuino Ese año murió el humor de Kristen No weon Chisteño yo hacía crítica Y hacía mi wea Mierda Hijo de puta Yo el 2020 empecé a hacer la transición Creo No me acuerdo Al degenerado que soy yo Alec Que no se te olvide esto Camisa Off-wall 650 euros Pantalón Esca 60 euros Un momento más épico A ver si esto Salvador Tú eres el mejor aquí Aquí mandas tú Salvador 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 Escúchame una cosa ¿Qué es el vador? Salvador Salvador Lo siento contigo No es nadie Mírale Salvador Mátalo Salvador Lo tiene Salvador Lo tiene Salvador Mátalo Mátalo Salvador Mátalo Tiene Guelón ¿Qué me ha sido yo Guelón? ¿Qué me ha sido yo? ¿Qué me ha sido yo? Esas españolas supongo Te acaso Rebaí Rebaí Por favor Me ha sido yo Rebaí Allende Salvador Salvador Allende Versus Lolito Este es el mapa de Fortnite Entonces Está Gil Estadio Ya estamos Me acuerdo Este hueco está duven ¿De acuerdo? Este hueco está duven Ya estamos Me acuerdo Este hueco está man Este hueco está man Este hueco no tiene Y hasta luego no tengo idea, no soy español ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! ¡No me quiero ir! Artículo 13, lo siento Si llegamos a los 800... ¡Va! ¡Quién! Vamos a ver todos No tanto, supongo Solamente una hora Esta güey está bonita, está bien ahí Imaginaos que alguien hiciera el YouTube Rewind Su buen turro de dinero Soy Alec Molón y bienvenidos a mi Rewind Vale, vale el de este año hypeado que sea, pudo Ojo, el Sabertrack Sabertrack Hasta ahí la producción Como que Grinch, mierda No ha pasado absolutamente nada Here we go Salvo Cierto para mí, sí es Lleva hace un año, güey, en esta güey súper vieja Esta güey de... Todo esto es súper viejo, güey, yo me acuerdo Me he enfrentado Tiempo, tres, dos, uno ¡Tiempo! ¡Me olvides! ¡No, no! ¿Y referencia a qué es su güey? ¿Aló? ¡Huevón! ¿Qué tan viejo es lo del huevo? ¡Estoy dorado! Y aquí está, amigos ¡Sino mágico! Los incendios ya han quemado miles de hectáreas del Amazonas Hemos investigado... ¿En el 19, güey? Espera, yo pensé que estábamos viendo el del 2020, güey ¡Chucha! Auxilio ya del tiempo va a xenobar, güey Auxilio ya me está haciendo hijo de cumplir 30 años, güey ¡Me dijiste que me comprarías flores! ¡Acaso, mentiras! Bro, ganas todo 4.000 euros En un máster Y a tomar f*** lo bachilleros ¡Ve a por ello! ¡Ve a por ello! ¿Qué es esto? Ojalá no me tendré que comprar ni uno, Taku ¡Unos niños! ¡El violador era así! ¡Oye! ¡Baja la música ahora mismo! ¡Baja la música ahora mismo! ¡I'm the bad guy! ¡Dun! ¡Dude! ¡No me supongo! ¡Ya! ¿Sí? ¡Yo creo que la viva! ¡Yo supongo! ¡Un meme eso del orden, cuando no me acuerdo! ¡Dude! 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 Chicos, mañana no hay clase Bueno, el Joker No, 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 no El Bromas Suelen confundirnos La primera pregunta siempre la uso para una pequeña presentación ¿Quién es el Bromas? Soy de esas personas que cuando sueñan Están durmiendo Vivimos en una sociedad ¿Qué pasa, loco? Sí, estoy grabando el YouTube R-White Sí, ahora nos vemos, ahora mismo Ya son muy influenciales, para nada Digo que está bueno y me siguen poniendo cringe ¿Por qué no son manipulables? ¿Mierdas? ¿Cómo eso? ¿Cómo se va, güey? El Ruiz dice algo El chat ahí le succiona su verga Eso no pasa, güey DJ Mario, que está viendo el partner Mira el balón Observa la pelota Están llegando los atracadores DJ Mario contra todo el mundo Pita al árbitro Y DJ Mario que empieza la carrera Y se va del primero El recorte es perfecto Se va también del segundo DJ Mario que hoy está especialmente acertado Se va de dos a la vez La ruleta de Sinedine Zidane El sombrero para arriba Uy, esa vez estuvo buena Esa vez estuvo la raja Muy buena, güey Güey, no irónicamente Puede que pongan cringe la güeya Pero mejor que los gringos Totalmente Mucho mejor que los gringos Y los gringos lo hizo YouTube Güey, así en platita YouTube con millones Y millones, güey ¿Está mi jefe? Siempre será el mejor Battle Royale Pregunta, ¿está cuando sigues jugando por Nike? Grefg, güey, güey Nunca estuviste a mi altura ¿Cómo cambió la edición del año pasado? ¿Cómo soportamos el último rewind? ¿Cómo vimos eso? Apex ¡Muera! ¡No! ¡Puede haber un pan de roñas! ¡Ojo! 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 ¡Posible! ¡Algo! ¡Dura 15! Yo pensé que estaba terminando ¡Posible! ¿Tu vas a España? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¿Qué es eso, tío? ¡Pero el perro, pero bueno, pero bueno! ¡Toma, chaval! La que le he pegado. ¡¿Yo qué haces?! ¡Ven pa'cá! ¡Rehuile! ¡Corre, corre! ¿Y este es vuestro ídolo? Estos son los míos. Ya, ojo, ¿está bueno? Está bueno, está bueno, está bueno. Esta parte está buena. Quédate de decir cringe, mierda. Hay que reconocer cuándo y cuándo. Ahí está bueno. Hoy es el triste día donde se nos va uno de la familia. Se me olvidó de lo grande que... Ahora nadie habla de Chimueli, pero es como el intento el meme más grande que salió este país, weón. Que sin duda... ¿Tú hablarán de la weón? Era ridículo. ...una gran mascota. No, se lo enseñó, se lo halló. Hispanos, Chimuelo ha muerto. Descansa en paz, Chimuelo. ¡F en el chat por Chimuelo! Sí. Sí. No sé. ¿Qué tengo que hacer para que vuelvas conmigo? Vamos. No, ya es un poquito extraño. Aquí está el asesino. ¡Quieto! Te vas congastas, hombre. ¿Que se mueve tú? ¡Estoy mamadín, Chimuelo! ¡Estoy mamadín, Chimuelo! ¡Estoy mamadín! ¡Estoy mamadín! ¡No! ¡No! Noticias de última hora Nos informan de que la catedral de Notre Dame Ha sufrido un incendio Mientras se hacía el funeral de Chimuelo Se me había olvidado esa weá Totalmente lo borré de mi memoria Raya ¿Qué es esta mierda? Ya, eso es cringe Ya, ¿qué es esto? Hola amigos, ¿cómo están? ¿Ustedes son pareja? Asco, tu programa, amiga No, esto es súper mal Está súper mal esta weá ¿Qué sufres con 500 pesos a mi amiga? ¿Se hubieran ahorrado ir al lugar de grabación Y cortar a esa weá? ¿Ustedes escucharon el reempalago? ¿Y las preguntas que las hago yo? ¿Te consideras una gallina de izquierdas o de derechas? Con lo que hemos visto en tantas mamadas Pues guárdate el p*** Nadie quiere verte el p*** Dice que le gusta la rosalía ¿Qué? ¡Cercado! ¡Hasta luego! La rosalía Hay tú tu rosalía corta, ¿vale? Eso que llevas es fake Ya, puede ser que hayamos llegado a la parte cringe Y aquí estoy de acuerdo con todo lo que pongan cringe Ya, vengo ¿Salgamos de qué? ¿Jimmy? ¿Jimmy, eres tú? No ¿Pero qué te han hecho? ¡Jolín! ¡No! ¡No! ¿Te vas a enterar? ¡Jolín! ¡Jolín! ¡Ojo! 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 ¡Bomberroy! ¡Salimos del cringe! ¡Vamos, güey! ¡Aaah! Misión en marcha Aseguren el objetivo Atencias 1-2, tenemos visual Volcan 1-1, tiene su blanco a 100 metros ¿Seros linter? No, no me caguéla, güey Ah, vos estoy re feliz, güey ¿Quién coño es ese? Ah, sí Me ubicó aquí Preparé sus armas, es la hora Capitán, a ti izquierda Líber ha identificado a múltiples enemigos Ah, es como Avengers Entendid la referencia ¿Y qué año que saldría? Squid Game Tommy 11 ¿Qué más? ¿Qué pasa a ustedes? No pasa nada Memes, reunidos Junos ¿Para qué? ¿Micro firme? ¿Y al finales que se encuentran? ¡Ah, no vamos! Cuatro, sí Pero no vamos a hacer Gibilín, también Vale, bueno, todo lo suyo Basla de espacios Lcalde Cualo ¿Qué más recomendosa? Cero por ciento de poder. ¿Qué hace Shai? ¿Por qué hace así? ¿Qué es eso? Eso referencia a algo. Caminaba sin algún meme. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que hace Shai? ¡No, no, 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 no. Solo pediré una cosa. Si este vídeo tiene más likes que el YouTube Rewind original... ¡Ojo, y lo logró! 3,8. 3,8 likes. ¡Felicidades, jugador! ¡Has superado el año 2020! ¡Cada vez mejor la calidad, güey! ¡Felicidades por saber! ¡Está buena! ¡No te lo efectes! Gracias al pretérito pluscuamperfecto. ¡Bienvenidos a la batalla más épica del año! Güey... ¿Por qué asumí que esto era de este año? ¡El Pepe! ¡Este meme no muere! ¡El Pepe de Reinajeres! ¡El Pepe de Reinajeres! ¡Qué bacanería! ¡Madre mía, un cabello táctico! ¡Buenos alumnos! ¡Hoy vamos a aprender a hacer el cortecito de CR7! ¿Dónde compra ese mono? ¿Alguien tiene un link a ese mono? ¡Todos conectados! Güey, no estoy weando. ¿Alguien tiene un link a ese mono? ¡Ah, güey, no estoy weando! ¡Se lo juro! ¡Si alguien me puede buscar ese mono, me manda el link y me lo compra! ¡Ah, güey, ahora es! ¡Venga, come! ¡Esta mujer de Reinajeres! ¡Esto tiene un morir! ¡Ya no puedo salir! ¡Tengo que salir por... ¡Claro! ¡Ya estaría el de grabado! ¡Eh! ¿Quién ha sido? ¿Nadie? ¿Nadie el año? ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡Pues no! ¡A ver, Simón, dime quién ha sido! ¡Pues no! ¡Hombre, es que me he tomado una albendra justo antes! ¡Eh! 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 ¡Cuando queda un tra... ¡Cuando tanto llamo en pandemia! ¡Se me olvida esta hueá! ¡De verdad que se me olvida! ¡Ay, amiga! ¡Solo queda un trozo de pizza! Tranqui, amiga. Sí, yo ya estoy. Las pibas. Los pibes. Los pibes. Pues a mí me mide dos centimetracos. ¿Tú? ¿Es ese último trozo de pizza? Sí. A bueno, adiós, máster. 2020 parecía que iba a ser un buen año. ¡Coño! Todos encarábamos la nueva década con una actitud posible. No sé cómo hablan los españoles, güey. Hasta que de repente... Empezó el caos. ¡Un latino! ¡Un mono! ¡Sería un mono! ¡De la tensión entre Estados Unidos y Corea del norte! ¡De los monotabolxológicos! El mundo tiembla ante una posible tercera guerra mundial. En febrero, varios incendios arrasan los bosques de Australia, destruyendo millones de hectáreas de naturaleza. En marzo, la pandemia por el nuevo coronavirus golpea el planeta. Rápidamente, se empieza a buscar la cura. Solo... No me acuerdo. Ya empezó. De verdad que no me acuerdo. Y en abril, nos vemos obligados a estar confinados en nuestras casas. Y nadie sabe cuánto durará esta pesadilla. Tienen unos meses, no. No se preocupe, no. Noticias de última hora. 2020 está siendo, sin ninguna duda, el año más caótico. Cada semana están apareciendo nuevas amenazas que conducen a la humanidad al borde de la extinción. Los supermercados vuelven a estar colapsados por la escasez de recursos. Faltan productos de higiene y salud válida. ¿Ya habéis escuchado, chavales? ¿A quién no le mola el papel higiénico? Tenemos una misión. Estos sois vosotros. Y este es el objetivo. Referencia que es esta, güey, eh. No estoy captando referencia. No estoy captando referencia. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¿Referencia que es esta, güey? Avengers. Buscando el objetivo. Al papel. Ah. No, pero sabes que es la escena en sí, güey. Cuando se ve la güey del confort, güey. Objetivo asegurado. ¿Qué está pasando? No somos los únicos que queremos el papel. Tenemos un... problemita. Y como que la güey... La restockearon el tiro, güey. ¡Corre! Nunca faltó mucho en el mundo. ¡Que no los piten el pajar higiénico! ¡Daos pinta, joder! ¡Cacáos al Gulag! ¡Son demasiadas muchísimas misas! ¡Ya me caigo! ¡Ya me caigo! ¡Está aquí! ¡Ya lo tengo! ¡Es solo mío! Ya nos vimos tres capítulos de... Tres capítulos de South Park, ¿eh? ¡Vamos, vamos! ¡Ya lo tengo! ¡Larguémonos de aquí! ¡Mierda! ¡Estoy seco! ¡No me dejéis otra opción! ¡Marchando Monkey Flip! ¡Troñado, puto! ¡No lo sé, eh! ¡Estamos en nuevo al lugar! Flaps, listo. Guiado, listo. Luces, motores, listos. Señor, ¿cuál es el plan? ¿Cuál es el plan? Escapar de Latinoamérica. Estimados pasajeros, les habla a su comandante. Informamos de que el despegue será inmediato. Por favor, siga las instrucciones de nuestros compañeros. Vale, escuchad a todos. En caso de emergencia, tenéis debajo de vuestro asiento un cubo para hacer water. De hecho, una referencia a Forsen. El racismo puede ser. ¡Por favor, siéntense y abráchense! ¡No les hay que salir ya! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Que no hay tiempo! ¡Tú frío! ¡Que también! ¿Y esta brunca de quién es? ¡Eh! ¡Oh, amigo Kares! ¿Qué te ha puesto? ¡Andas con frío! ¿Es de verdad, weón? Nos queda un poco combustible. ¿Estás seguro de que podremos despegar? ¡Uy, me sirve! ¡Prepárese pasajeros! ¡Vamos a despegar! ¡Hagamos esto juntos! ¡Fúlamos! ¡Ya! ¡Ya, weón! ¡Producción puría buena! ¡Está muy bonito! ¡Hagamos esto, weón! Señoras y señores. Lo hemos conseguido. ¡Acapa! ¡Gracias! ¡Le recomendamos que... ¡Esperate! ¡Consiguieron gente! ¡Ni siquiera habia... ¡Ni siquiera son youtubers! ¡Es mi Dios ni siquiera son youtubers! ¿O puede que no los conozcan, no, weón? Son latinos random que vivían en España. ¡Si! Los tomaron, no, weón. Lo abdujeron, va a ser esta wea. Te recomendamos que permanezcan sentados y disfruten de las vistas. El Amogut del año pasado, Dan. Sí. Pero ese el Dede es muy flaco. Ya, no nos mientan, no somos weas tampoco. Este wea es que... ¿Cómo? Es hora de hacer kills. No nos mientan, no nos mientan, no nos mientan. Puede decir algo que puede que no tenga la razón y puede que sea, no sé weón, pero siento que es muy largo. Como que nada, cuando era como, ya pasó esta wea, pequeña referencia, sus 30 segunditos, weón. Siguiente. Esta wea es como, hagamos un video entero dentro del video. ¿O no? ¿A lobo? Chicos, he ido a cámaras y he visto un cadáver. A ver, somos cuatro. No la liemos, esquipeamos y terminamos misión. No, 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 escúchame, escúchame, muy rápido. Vamos a ver, yo estaba, yo estaba en oxígeno, haciendo la misión de las hojas. Y he visto como... Es como ya... Si es mentira, ¿es el rojo? Tiene lógica. ¿No lo estáis diciendo en serio? ¡No! ¡Como! ¡Es que estoy flipando! ¡Oh, sí! Es un efecto de Valorant, que rico. Esto es Valorant. Valorant. Ok, amigo delantero. Ok, baneado de por 10. Con el pico. Retirese. ¿Qué haces con los problemas, Horatio? ¡Qué me los como! ¡Oh, oh, oh! Muy gratuito. No el momento. ¿Cómo pegó esta weá? Después se extinguió tan... Era tan buen juego, culiado. Es que no tenía forma de vivir tanto por... ¿Cómo era la weá, por favor? No había tanta variedad. Vale, esto es súper fácil. A la primera. Amungo lo mató. ¿Puede ser? Yo creo que sí, hermano. ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Soy Dios! ¡Estoy en la final! ¡Que no lo puedo! ¡Voy a partir! Como cuando salió el Checho Trifulca, después salió el loco de René. Y lo mató. Y después nunca más esto... Eran como las mismas... Mismas vibras. Y ahora es momento de ponernos serios. Compañeros, hemos vivido uno de los años más duros de nuestras vidas. Por eso, no bailamos. Hoy no. Hoy, nos arrodillamos ante los verdaderos héroes de este año. Los sanitarios. Personas que han dado su vida por todos nosotros. Y a todos aquellos que nos han dejado, su recuerdo vivirá siempre entre nosotros. Y dicho esto, volvamos a los memes. ¿Verdad que volvieron esto bueno y no hicieron nada? Y se fueron. ¡Prepárate la p*** que te repario porque los viernes de la jubilación se... ¿Yo qué quieres, pesado? Ok, pues muy buena data, crack. Pero... ¿Quién te ha preguntado? ¡Pero se me ha llamado todo su normal! ¿Y tú, pana Miguel? ¿Le has preguntado? Tú nunca haces preguntas, estúpida. Vale, ahora... ¿Dónde coño... ¿Dónde coño está Planeta Vegetta? ¡Pero por pana Miguel! ¿Solo es pana fresco, güey? ¿Era solamente por eso, güey? Bueno, no te desgracias. ¿Pero... ¿Qué? ¿Pero espera un momento? ¿Aguanta? No todo son malas noticias. Ya, momento español. Yo aquí no tengo puta idea. De verdad, no conozco a nadie. Ya es el Rich. ¿Cierto? El otro, un Blackface. ¿My Crack? El de los NFT dijo muy amable. ¡Ah! ¿Qué le hicieron la ley? Muy abajo. ¿Aló? ¿Guaua? Está bonito. Me quedo. ¿Qué? No está en Famous. Ya, ya. Aquí no hubo una polémica Porque había un güey que estaba peleado con Willy Que como que jipeó esta parte de lo bien por todo No sé Qué buena gente Otra guagua ¿Es otra guagua o lo pusieron nomás? Si el Rubio tiene un disco y no lo hace en un segmento de 3 minutos Hay drama Entre los fans del Rubio supongo Pregunta 5 millones de likes 5 millones de likes Oh si Los tiene juntos Vieron 5 millones que quisieron dar más like Todo bueno Espero gracias la de este año Espero que este bueno Este va a ser mi último Rewind Así que solo os pido Que hagamos historia Y demostremos No fue el último hueón Vendió humo El primer anuncio para una marca Ojo Están falsos de Rewind hispano Me da la de los memes que decía Alex Molón El conchito Mara que regaló antes Solamente una vez al año Y de eso se trata su canal Puh hueón Así Rewind No pretende hacer otra cosa Que chuche Los niños son buenos pa quejarse Que culiados son buenos pa quejarse Aquí Alex Molón Y hoy estamos en un nuevo video para Youtube Hace mucho tiempo la verdad Que no Bueno me gustó la producción Había un momento Un poquito cringe Que hubiera estado un poquito más corto O sea bonito Pero Subo un video de Hola hueón Esperemos Espero con ansia El que se viene Hola No